El que nos grabe, mire, del otro lado del país, vamos de costa oeste a costa este, del otro lado del país, el Departamento de Policía de Nueva York envió a decenas de sus elementos, si quiere ir poniendo los videos adelante, donde ha visto también es muy, muy lamentable. Del otro lado del país, el Departamento de Policía de Nueva York envió a decenas de sus elementos para desalojar violentamente a los estudiantes que se parapetaron en la Universidad de Colombia anoche para precisamente protestar contra el genocidio perpetrado por el Estado de Israel y ya se reportan cientos de arrestos. Estas son imágenes de hace unos momentos, solamente unas horas, de cómo es que estos policías detuvieron a cientos y cientos de jóvenes con la mayor violencia, los metieron en autobuses, ¿qué fue de ellos? No sabemos qué fue de ellos. Miren nada más. Está hablando un catedrático de la universidad, les adviertan los policías que ella es catedrática de la universidad, les pide que no lo hagan, que hay estudiantes jóvenes adentro que se protestan pacíficamente. Miren, no lo hagan, 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 no lo hagan. CUNY faculty, la facultad de la universidad, están en la universidad. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!